Hola amigos de youtube Les salve a su amigo Locty Por fin termine la tercera parte Del hombre lobo enchilado Este No había tenido tiempo de hacer doblajes Porque estuve haciendo otras cosas Pero pues ya estoy de regreso y voy a regresar Mejor que nunca con mas doblajes Y mejor humor Ahora si les gusta suscríbanse Y agrédenme a sus amigos Dale pues cuídense Ay puta madre esto me da mal espina A ver pinche aborto de Cesar Bono Ya métete Tengo que sacar la pinche cámara Para fotografiar a este güey A ver agárramela a ver que esta Ay esta poderosa Ahora si a ver vamos a ver que pedo con este espendejo A ver vamos a ver pinche refrigerador Y una pinche chela güey Pero venimos por el hombre lobo Ay no mames que fue eso No no mames creo que vino de ahí güey A ver préstame el pinche palo me sobas A ver agarra esto Una Dos Tres Ay cabrón No mames que pinche susto Te solo era un pinche Ay cabrón no cierre Espérate Era un burro Puta madre a ver que hay aquí Unos pitos de plástico Unos condones Mira cabrón Creo que el pinche hombre lobo Tenía un gemelo güey No mames Mira Están igualitos güey Mira ven Ay deja de decir pendejadas a ver Y Y Y Y Y Y Y Y Dejose la barga Córrele pendejo No mames pendejo Córrele China Madre está cerrado Me lo voy a coger a huevo No mames güey Córrele güey Córrele Córrele pendejo Que si no nos va a violar este cabrón Ay no me jodas otra vez está cerrado güey Ahora sí Córrele pendejo Dejate que salga la barba güey Córrele cabrón no Córrele 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 Vámonos Vámonos No mames güey ¿Qué vamos a hacer? No hay pedo güey Tú tranquilo Y yo nervioso ¿Dónde estamos para empezar? ¿Eh? ¿Eh? Ay no mames Viniste pitote güey Puta madre estamos en la casa de New York güey Abre la puerta pinches culeros ¡Naaaaaay! ¡Nooo! 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 Puta madre esto está cerrado güey Pinche culero ¡Nooo! ¡Nooo! Ya me pudebo a reír esto ¡Nooo! 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 ¡¡Nooo! ¡Nooo! Estoy bien caliente, me los voy a coger Huevos, ya la 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 Ahora si cabrón Dos, tres, cuatro ¡No mames! ¡Cállate esa chingadera! ¡Mis oídos! ¡No mames! ¡Gracias a puentejada, güey! ¡No mames! ¡Exo! ¡Bueno noches! ¡A la verga! Veo que ya conoces a mi hermano ¿A tu hermano? Pues que dije mi tío, pendejo ¡Oh, es mi hermano! ¡Tu pinche madre, güey! Casi nos viola Tu hermano es un pinche pravado Sí, ya lo sé Pero es una vieja maldición Que le echó una bruja Se transforma cuando sale la luna llena En un pinche acosador sexual Pero pues es mi hermano Y yo así lo quiero ¡No mames! ¿Pues eso me hubieras dicho, pendejo? Antes de venir aquí ¡Ay, mijo! ¡Cómo eres pendejo! ¡Buena noches! ¡Pendejo mis huevos! ¿Ya viste esa madre, jefa? Ah, pues sí, mijo Pero pues es una maldición gitana Que le echaron hace mucho tiempo Y animado, mientras le tengamos encadenado No va a pasar nada, mijo Es malo, vamos a la pinche mascota Sí, es muy buena mascota Mientras uno no le pare las nalgas Todo va a estar chido Así es que tengan mucho cuidado Cuando vayan al baño Y les caiga el jabón Bueno, mientras no me destrozo el culo Todo está chido Buenas noches ¿Qué estás haciendo aquí, mi charruca? ¡Ay, qué buena está la carne! ¡Ya está la carne! ¡Ay, sí, sí, me ha gastado la carne! ¡Ahora, de hecho, nos vemos! ¡Papucho! ¡Vaya cabraño, te lo comían! ¡Ya voy, jefa! ¡Ya voy! ¡Nomás que me agarres del pito! ¡Este pinche putoante va a pinche prado! ¡A huevo! ¡Me lo va a meter por el culo! ¡Uy! ¡Vaya cabraño! ¡IXOV Sukみ solltest marihuana! ¡Vaya cabraño! ¡Muy también está nombrando! ¡Vaya cabraño! ¡Se te podía beber la carne! ¡Se te había hecho un poder!